Música Llegamos al centro de Huancayo, 8 de la mañana a esta hora del día, da muchísima hambre. ¿Qué te parece si aprovechamos en conocer los desayunos típicos de nuestro Valle del Mantaro y de nuestro país? ¡Vamos! Las cocinas regionales son la base del patrimonio cultural culinario del Perú. Están asentadas en los productos de la tierra. Productos nativos como la papa, el maíz o el ají singularizan nuestra cocina. Y en la región junín las prácticas tradicionales de la preparación de estos alimentos siguen vigentes. Ahora veremos algunas características de los desayunos contundentes de la región. ¡Empecemos! Bienvenidos a Huancayno por algo. Nos recibe Cristian Espinal, difusor gastronómico, participante de la Feria Mistura, en diversas ocasiones y reconocido cocinero de Huancayo. Ya preparando los caldos huancas desde su juventud, con el fiel compromiso de mostrar lo mejor de nuestra comida al mundo entero. Señor Cristian, ¿cómo está? Bienvenido a Parada Huancayo. Buenos días, ¿qué tal amigo? En esta ocasión nos va a mostrar los mejores desayunos típicos, pero ¿cómo se caracteriza un desayuno huancayno? ¿Cómo cómelo en Huancayno? Un huancayno come el plato bandera acá de Huancayo, que es el mondongo, el plato bandera. Y para los resaqueados, claro, el caldo de gallina, ¿no? En los domingos, claro. A ver, brevemente, ¿cómo se prepara el mondonguito huancayno? Mira, el mondongo se prepara desde un día antes, lo que es el cará, la tripa, el rachi, la patita, el paíz, todo, 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 lo que es para el día siguiente que viene. Muy rico. ¿Y el caldito de gallina? El caldito de gallina yo, bueno, lo preparo desde las 3 de la mañana para que esté a las 6 de la mañana igualito. Y también nos va a presentar un delicioso caldito de cordero, ¿cómo lo prepara? Mira, el caldo de cordero también desde las 3 de la mañana preparamos, el caldito de cordero, claro, compro de pachacayo, es, ¿cómo se llama?, bien tiernito el carnero, ¿no? Y ya con sus hierbas, ¿no? ¿Qué hierbas, no? Yo le echo orégano, le echo sanorio, anaba, poro, apio, todito, bien maceradito para que esté listo para las 6 de la mañana. Y, por ejemplo, cuando los turistas llegan bastante temprano a la incontrazable, ¿qué opinan de nuestros calditos? ¿Cuál es el comentario que le dan? Bueno, ellos siempre, prácticamente los turistas que llegan fuera, que no son de acá y quieren, ellos lo llaman patasca, ¿no? Pero bueno, el mondongo es de acá, Huancayo, Huancayo, lo llaman el patasca, ¿no? Y bien agradecidos, los gusta, tanto como el caldo de gallina y el caldo de cordero. Y es importante conservar nuestras tradiciones gastronómicas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los caldos tan emblemáticos que tenemos. Claro, es lo más importante conservar de nosotros, bueno, cada chef, cada persona o cada local siempre tiene su gusto, ¿no? Siempre hay un gusto muy importante y al paladar de cada cliente de acá de Huancayo, prácticamente. Y ahora sí, por supuesto, nosotros tenemos que degustar esos calditos maravillosos. A ver, vamos a darle al caldito de gallina, vamos a ver qué tal. Uy, qué rico, para empezar la mañana, totalmente recomendado. Los comensales de cada emprendimiento gastronómico son los más felices, ya que si de un domingo se trata, no hay mejor manera que empezar tomando un buen caldito, qué rico. ¿Suele desayunar estos calditos para reponer energías para toda la semana, me imagino? Sí, sí. Siempre un domingo en la mañana es bueno comer un mondongo. Claro que sí. ¿Qué otros calditos son de su preferencia? El de cordero y el caldo de gallina. Excelente, muy bien, perfecto. Caballero, ¿cómo está? Buen provecho, disculpe la molestia. Usted también como buen huancayino, siempre con su buen caldito para arrancar muy bien el día. Claro, claro, siempre, siempre. ¿Cuál es su caldo favorito, por ejemplo, para arrancar una buena mañana? Mondongo. ¿Quién es lo que más le gusta del mondonguito? Que luego viene el chicharrón colorado. Ay.